El mar es sed, tu dirás No se mueve, es una... Bueno, es parte... Bueno, es parte... Se llama Hónico Ah, el Hónico, eh No, no es el Egeo, ¿no? Eh, bueno, están juntos, ¿no? Están ahí los del Hónico, el Egeo... No sé cuál me he bañado Creo que no es el Hónico Vamos, una base de aceite, igual que el Mediterráneo O sea, no se mueve ni una gota Y caliente Claro, ¿por qué? Oh, es que ha pillado los guantes de magneto Ya, sí, yo lo he cogido varias veces ¿Sabes qué hay que hacer con los guantes? Así ya lo tengo hecho yo A ciertos vehículos A ciertos vehículos son del Podemos Magneto Mira, eso tienes que acertar Recorreces desde el aire Ataques Ah, y tienes que recorrerte a distancia en el aire con el... Eso, con el... No, eso ya lo tengo hecho Ah Lo que tengo que hacer es desbloquear Eso ya lo tengo hecho yo ya Bloquea ataques, infige daño desde una altura de un piso más de diferencia Eso también lo tengo hecho ya Y acertar vehículos A mí me falta lo del vehículo y no sé qué Que no haya nadie, eh Sí, sí, porque pone vehículos Sí, o sea que... Vehículo... Aparca el que vea Vehículo que le pegue un... Un zapatazo, eh Allora... Cuidado... A ver, aquí tienes vehículos, pero no los destruyas del todo. Que los podemos ir reparando. Ya de que esté destruido, les reparo. Otro golpe aguantará, ¿no? No lo sé, ¿cómo está? Me quedan cuatro golpes. Luego me lo dejas a mí los guantes. Dale. ¿No lo has reparado, Antonio? Sí, sí, que estás reparado ya tú, dale, que estás reparado. Ya, lo has reparado. Sí, con una pistola de reparación. Me quedan dos golpes. Dale, dale, pues darle otro. Y dale otro, dale otro, venga. Pero dale al vehículo. Es que dale, hemos oído. No, 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 no. Espera, espera, que le quedan un poquito de vida. Dale. ¿Ya? Sí. Por déjenmelo aguantar un momento. Tienes que hacer tú eso también, lo de... Sí. Cuidar de los meneos con los guantes. Bueno. 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 Vamos a ver cuántos son. Ven aquí, no te vayas. No te vayas. Aguanta tres. El coche. Acabé. Pues tuneale y nos vamos al coche. Todo terreno. Tunea. Tunea. Ay, si no tengo todo el muro, ni si tampoco. Aquí están estos, pero no llevan medallón ahora. O sea que nada. A ver, recorrerse de distancia al aire con el Podemos Neto. A ver. Bueno, ¿y qué especialidades culinarias has probado, Antonio? Por los giros. A ti te gustaría, seguro. No me lo expliques mejor. Pues es muy fácil. ¿Cómo se llama esto de los turcos? Los kebak. Pues igual que los kebak, pero en estos pueden utilizar cerdo. Porque los kebak. Los kebak, pero es con cochino. No, no, usaron pollo también y... Yo cuando me pido un kebak, me le pido de pollo, eh. Ya, pero estos se utilizan cerdo también. ¡Socorro, necesito ayuda! No necesito ayuda. Bueno. Ese está muerto. Están los dos muertos ya. Poca ayuda. Por eso estaban... Bueno. Bueno, uno sí, con la verdad he escogido cuatro patas, pero... ¿Entonces hace falta zumbitos? Sí. Sí, medio litro. Pues ven aquí. Pequeño y grande, ¿entonces hace falta el zumbitos? Solo grande, Omar. Grande. Espera, que me voy conociendo. Tengo grande y pequeño, eh. Grande, grande. Vámonos cuando quieras. Quería que conducieras tú. Pues, espera, que bajo. Baja. O cámbiate. Eh. Mira, 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 eh. Ah, ya está hasta el de la tope. A ver. Hostia, otros 15.000 puntos, Antonio. ¿De qué? Del hop, de no sé qué. Yo creo que está haciendo misiones así como sin querer, a veces. Es como me gusta a mí hacerlo. Buah. Antonio, no hace falta que bancaras. Vienen los malos. Vienen los malos. Sube. Sube. Ahí le tienes. Vamos a por ellos, ¿o no? Tú sabes si te atreves o no, Antonio. Creo que tiene más miedo que nosotros. Yo no sé si son gilis o... No, no. Gilis no son. Espera con la tormenta. ¿Cuál es la tormenta? No te preocupes, hombre. Tienes mucho miedo a la tormenta. No hace daño. Bueno, me llevan, llevan, llevan medallos por delante, eh. Sí, llevan medallones. Sí. Creo que vamos a oír ahora. Bueno. Se da mucho, sí. Otra vez. Baja si quieres, se cambia el T. Pero no, el que es Antonio. Intento. Mira, 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 mira. No está jodido el coche, me va a bajar. Por más jodido estos dos, eh. Espera, a ver. Me falta un poco de zumo. Sube, que buscamos ahora un... Mira, aquí. Un cactus borrequeoso. Esto. ¿Quieres que salga otra vez? Sí, salga otra vez. Vale, ahí hay un camión. Mira, pero esos son de los malos, tú. Ah, pues los bots, eh. Para romperles un poco el camión. ¿Para dónde voy ahora? Hay que cargar el coche. Ahí me sale una cosa de coger. ¿Dónde? Espérate, que me voy a bajar. Sí, pero ahí dentro no puede entrar, si no tiene llave. Como que no, se lleva aquí a una puerta. Toma, 15.000 puntos de actorio, de la piedra de Pandora y su puta madre. ¿Lo ves? Sí, sí, ya voy, Antonio. Ya me he subido. No te quedes ese al pozo. No. Les voy a coger aquí. Reparación. Deflector. Y el de las balas. Vale. Ahora esperamos un poco. Y nos vamos. 15 días, Antonio. 15 días, pero... O sea, que hay 5 viudas. Algunas hay, sí. 5. Y aquí ya están a hostias. Por aquí cerca, ¿eh? 12.8. Bueno. Buah, te iba a decir, no des a la gasolina, pero... Un poco tarde. 13. Han los he solicitado a alguien. 12 otra vez. 11. 11.6. Una viuda. Pues el 5 voy a hacer una. Voy a ver si hago lo del... Lo del... Lo del... Esta. Hostias, 20.000 puntos más, Antonio. Me estás haciendo la tarde, ¿eh? Voy a subirme aquí arriba yo, ¿eh? Paso de nivel... Maribel. O sea, que hay que bajar hacia el coche, ¿no? Sí, voy a subir aquí a conquistar esto. Ah, pues yo también, coño. Y subo Antonio, subo yo. Ah, bueno. Voy a conquistar aquí abajo. O no se puede. Ah, ya no se puede aquí abajo. Lo han quitado. Y nos van a dar puntos por eso también, ¿eh? Me da la sensación, ¿eh? Recarga. Munición que te lo andas. Muy bien, porque tengo esta de disparos infinitos que son como los gigas de Digi, que no se acaba nunca. Que el otro día me han dado a 50 y digo, ¿para qué quiero a 50? Ya tengo a todos. Tener una promoción que tienen y se lo da a todo el mundo. Sí, por lo que voy a darme de alta y por la aplicación, por instalarme no sé qué. Digo, ¿y para qué quiero a 50? ¿50 más infinitos? Infinitos. Más 50. Que yo creo que me han cortado un poco el grifo, ¿eh? Porque se han dado cuenta de que yo era un pozo sin fondo. Hoy donde he estado, que tenía internet con un Vodafone con un chisme parcial mío. Y que sí que tenía cobertura, 4G, 50 de subida y 15 de bajada o viceversa, ¿no? Que es lo que te da con 4G, 50 más de velocidad. Me voy, ¿eh? Aquí hay un stratif aquí. Ya, ya le veo, ya. Si estoy desdoblado. Vale. Yo creo que es que viene la tormenta. Un coche por ahí. Mira, por mí los del coche. Me he tirado, ¿eh? Bueno, cuidado. ¿Te están disparando? Sí, los del coche. El saltismaki que está aquí. A ver si me puedo tomar ese zumito. No, no, el saltismaki, el saltismaki. Me han dejado hacer una puta pena. ¿Has cogido el zumito o no? ¿Qué coge? Toma, toma. Es que además falta vida también, o sea... Ya, pero no obtengo más. Ya, ya va a ser, Antonio. A ver si se me atan un poquito entre ellos. Tenemos que salir, pero vamos a esperar a que se cierre la... Esta. Hay pocas, pero muy hostiles, ¿eh? Ya. Ya. El medallón, ahí ha quedado fuera. Y ya lo han cogido. 5-3. Están mojándose con un medallón. Ha derribado en la tormenta. Eh... Me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir, ¿eh? Mira, aquí tienes un botiquín. Allá voy, Antonio, joder. 4-4. Creo que se ha acabado la fiesta, ¿eh? Sí, se ha quedado ahí un medallón en toda la tormenta. Sí, pues, muévete, muévete que viene la tormenta. ¿Y mis dónde están? Ahí. Ahí hay uno, por lo menos. ¿Cuántos son? Pues dos. Pues... Bueno, cuidado. Está aquí al lado. ¡De rosa, el de rosa! ¡La más de fuera! ¡Se le ha quedado uno! ¡Antonio, por ti, sí, por la Virgen! Bueno, la tormenta. Cuidado. Aquí tienes un pito grande. ¡Toma el peli pequeño! ¡Poma el peli pequeño! ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está? El donde está es ahí. ¿Ves una...? A ver. ¡Ahí en el coche es esta! No te pongas nervioso, Antonio, que yo ya lo estoy. ¡Me están disparando! Pues eso es porque también sabe dónde estás. Ya, porque he cogido el coche. Se está mojando ahora. ¿Quema el coche tú o él? Los dos. Ya le veo dónde está. Voy a por él. Que no seas tan valiente, Antonio. Con los puños estos. Está al lado del coche. ¡Está arriba, 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 arriba! ¡Se está mojando, se está mojando! ¡Que no salga de ahí! ¡Monta, monta, monta! ¡Pero no me atropeis! ¡Es que va! ¡Que no me atropeis! ¡Te va a por él, joder! ¡Joder, Antonio! ¡Me has metido en la tormenta! ¡Madre que me parió! ¡Madre que me parió, Antonio! ¡La que me has liado! ¡Pero ha muerto! ¡Sí, bueno! ¡La misión! ¡¿Cómo? ¡Tú estabas delante! ¡Claro, madre! ¡Apargo, loca! ¡Voy a la abuela! ¿Le tengo que matar o no? Aunque sea a costa de... Voy a volver a la sala y te voy a pedir repetición. ¡Venga! Porque, joder, que susto. ¡Ay, señor! ¡Ahora, Antonio! ¿Ves que me vas a recuperar el puntillo, Antonio? Que caberías un poco con el jet lag, pero ya sé. ¡A ver! ¡Hostia, tú que me van a dar aquí estrellas de batalla! ¡Joder, lo que me van a dar! ¡Un montón de cosas del magneto! ¡A ver! Yo me quedo en dos niveles. ¡Nivel 98! ¡Chatarra! Vamos a equipar este. ¡Y con o no! ¡Siguiente! ¡No puedo coger nada! Bueno, me falta un poco. Capa, equipar, 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 y aceptar. Mejor que yo, a ver cómo veo yo demasiado. ¡Vera, vera, 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 vera! Me falta lo de bloquear ataques. A ver... En la altura de un piso va más de diferencia. y entonces me dará la capa a mi ya la capa ya me ha dado que ya te la han dado entonces tienes todo hecho de magneto no lo sé, ahora te digo o como he hecho te falta una cosa o cuatro eliminaciones, no sé cuántas tenías tú dos pocas bueno, vamos a ver cómo lo hemos hecho esto, para que ya lo estoy viendo vale dos eliminaciones yo tenía qué pena, por cuatro y dos seis, no llegamos a las diez a ver esto del agobio tenemos que jugar también a cero construcción, eh, Antonio si porque lo de esos focos aislados también necesitas hacer vale a ver ahí ah, bueno, y eliminar a gente bueno, es que son tantas cosas, Antonio ¿a dónde está Rioseras? aquí vamos a ver las muertes de Rioseras que sé que juntas esos son los que maté yo a uno desde el coche sí desde lejos vale y ahora vamos a ver los míos a ver ahí también me he matado uno desde el coche o por lo menos he ayudado a matarle a ver, aquí tengo uno me falta nivel y medio para acabar la temporada a que nos hemos cargado los dos últimos porque este aquí entre los dos no, tú más que yo porque el chisme es muy lento y luego este último no, ya ves como lo he matado es que estamos en todo el puto medio no lo hemos hecho bien, Antonio a lo menos no lo hemos hecho mal ahí vamos a verlo desde el lado de él ahí estoy yo claro, yo no le veo porque está de espaldas y me atropellas a mí con tal de mazalda claro, claro lo malo es que al atropellar me metiste esa tormenta ya bueno hostia, es que está muy jodido este cuando está aquí ya pero mi uno constructor es el cabrón pero es que se había remojado claro, no, no mete la impresión mete la impresión porque se está mojando es que viene muy caliente claro, viene muy calentito y se le falta solo le falta el empujo el empujo final si es que a veces no es todo construir Antonio bueno, vamos a hay que 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 construir 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 vamos a volver venga, que te dejen que mires al pasar el puente que te van a ir a atropellar pues no, el tío lo loco venga, vamos a echar otra hay que rebadear corona no, no, eh hay que hay que